¡Ey! ¿Qué pasa chavales? ¡Vamos a full! Somos Wario Orivito aquí para The Gamer a Gamer. ¡Hola! ¡Muy buenas! Y después de abrir el puente, que descubrimos cómo abrir el puente off the record... ¡Vamos! Una seonita de nada bajando el puente. Y hemos ido al norte, donde estaba el embarcadero, y justamente nos encontramos esto, ¿vale? Queríamos hacerlo para no mirarlo tampoco por internet y hacerlo por nosotros mismos y no rayarnos, pero al final han sido 5 minutos, que podríamos haberlo grabado. Que en verdad ha sido tontería, pero bueno. Bueno, aquí estamos. Ya está. Por menos 5 minutos, más acción y todo eso. Vale, para que miréis un poco... El mapa, mira. Estábamos ahí en el puente. Por pasar puente, que hemos ido todo por la costa, que no ha sido nada. Claro. Ahora abre inventario. Pues supuestamente, si nosotros abrimos inventario y ponemos la llave del barco... ¡Yeah! ¡Yeah! Vale. Al final, todo lo que me rayé antes, para nada. Íbamos por buen camino. La música, tío. Vale. O sea, ese horizonte y esas cosas no me gustan a mí mucho, ¿eh? A mí lo que no me gusta es... Lo que no me gusta es como la niebla. Un friquillito infernada, ¿eh? esto no me cuadra en mi claro se ve y ya vení ¿crees que realmente que podría terminar así? después de todo lo que vi en el fondo todo lo que hemos pasado ¿crees que volver a la prisión es todo lo que está en el lugar aquí? no vamos a la Puebla ¿qué estás diciendo? volvemos el barco alrededor ¿estás fuera de tu mente? we're free when we reach the opposite shore I'll go one way you can go the other it's that easy we've got unfinished business you and I I have no idea what the hell you're talking about and honestly I don't care anymore there is no way in hell I'm going back it wasn't a request we've both just been through hell haven't you been paying attention? no you haven't been paying attention you think this is all an accident? ¿No es tan solo una coincidencia? Esta ciudad me conoce. Me ha demostrado cosas. Quiere que me termine esto. ¿No entiendes? Nunca nos dejaré hasta que nos termine lo que empezamos. Lo que empezamos. Te dije. No voy a volver. Puedes mirar. No voy a volver. No voy a volver. ¿Eh? No voy a volver. ¿Cómo se va, Murph? Heard que nos dejará. ¿Qué quieres, Sewell? No pensaste de dejar antes de pagarme mi dinero. No pensaste de dejarme antes de pagarme mi dinero. No pensaste de pagarme, ¿no? No pensaste de pagarme, ¿no? No pensaste de pagarme, ¿no? Claro que vas a mantener el fin de la guerra. Eres un verdadero chico, Murph. La reporte dice eso, en blanco y blanco. Un prisionero modelos, ¿no? Claro que sería malo si se encontrara sobre lo que hiciste a ese chico, y bastardo, ¿no? Quiero decir, mierda. Eso arruinaría todo, ¿no? ¿Qué quieres que me haga? Lo que te gusta, claro. Cuidado el mundo de monstruos. Tengo otro para ti. ¿Quién es? No te preocupes con los detalles, Cupcake. Solo saca el arruinamiento como lo hiciste antes, y nos vamos a ser cortos. ¿Cuándo? Tiene un poco de discapacidad mañana. Los demás guardas y nos van a tener nuestras manos llenas, así que nadie se va a ver cuando llegas a las ruedas y encuentras a tu chico esperando allí, como la última vez. ¿Y entonces? Oh, creo que sabes lo que viene a la próxima. Si, claro, estás pensando en romper nuestra relación. Y este otro chico, ¿el merece lo merece? Oh, Murph, no tienes idea lo malo que merece lo merece. Hell, yo solo quisiera hacer eso mismo. Así, ¿qué dices, Cupcake? ¿Estás jugando bola? Yo lo cuidaré. ¿Ya ha hecho algo más de lo que no sabemos? ¿Ya ha hecho algo más de lo que no tenemos ni idea? De nada. Aquel policía bueno. El que se tiene que cargar. Y es bueno. Y es bueno. Madre mía lo que está viendo en esa ley. Estos momentos de cargando me revientan los... Otro ve con una mierda de ropa de preso. Pero ropa diferente, ¿eh? Esa es Alesa. Esa es Alesa. Esa es Alesa. Esa es Alesa, ¿eh? Como sea así, me sigue encantando el juego, ¿sabes? Y hace tiempo que no... Y no se termina el juego, sino que sigue, ¿eh? Ya estamos en la cárcel. Huye de la prisión. No tenemos objetos ninguno, ¿eh? Nada. Dale start. Dale start. Dale start. De verdad. Estadísticas. 72%. Uh. Va bien, va bien. Me ha encaminado, ¿eh? Tira. Nos vamos mal, nos vamos mal. Tira la silla esa. O bueno, si no tienes nada. Claro, exactamente. Uff. Muy grande estoy viendo yo la prisión, ¿eh? Sí. Muchos puzzles, a lo mejor. Mucha mierda. Y sigue bajando, ¿eh? Pues me voy a detener esta planta, la Wing B. Eh, puzzles raros, ya está bien. Por el otro lado. Eso, abrir. Te necesitas una vara para abrirla. Una vara. Una silla no se parece en nada a una vara. No sé, pero como puede pasar de cualquier cosa. Hombre, una astilla entra más. Un martillo o un... A ver. A ver. Una vara. Ahora tenemos que mirar por todos bien para coger un palito. Una vara. El tío la vara. Yeah. Poder de la vara. Je. Vamos a ver lo que sea. No queda por aquí. Recoge. En el suelo. Dale. Duchas, estate preparado. A las siete. Vale, ahí vamos a ver más de la historia. Ahí he visto yo algo brillando. En esa celda. En el suelo. Recoge. Es un palo. Un palo. Bueno, lo vamos evolucionando. De silla a palo, de palo a... A Mr. Potato. A VIGA. De palo a VIGA. De palo a mal rollo. Uy. Nada, por aquí no hay nada. ¿No habrá que tirar a VIGA? ¿Dónde está? Sí... Bueno, pero tiene pinta de eso. Espérate que me dé como un plan aquí. Empujar. Fuerza tío. Dale. Que nos ha matado la puc*** aquí yo. No creo que nos haya matado. Ten cuidado Ten cuidado Un motín Sigue teniendo cuidado Ya sabes como es esto, en el ultimo momento es cuando te caes Ah no, poteamos una vara de metal, de PVC Pues mira Corda A ver si sirve A ver, veníos aquí por algo A ver que me encuentro abajo Que me voy para encontrar Un botiquí Eso me calma Una radio Ancha Asha o Halo Me quiere que era esto de la espada en la CD Abrí inventario La espada en la CD Necesito una tarjeta de acceso Para parar en la CD A ver si es Eso tiene una tabla para cortarlo Número, numerito El canal de Glenn Milton Wayne Sara, que ya la vimos antes Evaluación psicológica Borrón Negro es un varón de tantos años Actualmente cumple una condena de tantos años Por Tres crímenes Parece disfrutar De una excelente salud física Hablamos realmente del pasado Así que como de los eventos que condujeron a su encarcelamiento Contesta con voz suave y mantiene una conducta algo introvertida Parece, pero parece ser consciente de su delito y estar dispuesto a cumplir su sentencia Sin causar problemas ni ofrecer resistencia Por tales motivos recomiendo la reinserción Esto es Pendleton Seguro, pero seguro, vamos Esto es Murphy Pendleton A mi que me diga de rollo, vamos Quita Y esto que es? Mierdas? Insert code Insert code Mierdas? Más mierdas? La linterna tú No necesitas más Tadetas de acceso Tadetas de acceso Vale Tadetas de acceso Bien, mira por aquí ya vi que hay Nada La cárcel esta no vean Me está dando un... Aaaaamigo Eso para cortarlo con las tablas Y el número de Murphy Pendleton Vale, vale, vale Voy a coger el hacho Voy a coger el hacho Venece la pena ya descubrirlo, no? Si, pero después coger la vara otra vez No sé por qué nos necesitamos para hacer rodurar allí Si He papado Ahí está Y así más o menos Bueno, es verdad lo que tengo en la espalda Ah, no, no Pero si por lo menos es un misión simultánea A ver A ver A ver Acercate OP 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 Sale, no sale eh El número De Murphy Pero porque no tengo en la espalda Dale A ver, acercate a la foto 11 7 52 Dale Arriba Segundo 11 Y yo 7 Y yo Que no puedes ponerlo 52 Pon 52 Si Y dale aquí Y dale arriba Muével Los de arriba Muévelos Ah Vale Vale, esto por lo menos no afecta a nada Pero esto ya afecta Si Pon el 7 Ahí Y dale aquí A esto de abajo Pon el 5 Creo que falta algo aquí No, 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 mira, mira Mira, entiendo A ver si me sale bien Espérate Aquí hay que poner que un 5 Si 11 7 52 Vale Pon el 4 aquí Si Coño, es que Pon el 4 ahí No, mira Por 3 Ahí, por 3 Y ahora pon el 1 Yo que caprichoso eh, no? Ahora pon el Puedes poner 5 Bien Recoges Llave pequeña Bueno Pues así nos quedamos Cuarto de dólar Tira Por la puerta Ya aquí hemos descubierto todo Vale, un cuarto de dólar Ahora vuelve a pillar el arma Ya está Ya está Vamos a ver Espada a las upgrades Zaquillas que no tienen Eh, ahí había un botiquín Abre Si ¿Cuál? Detrás tu ya había un botiquín ¿Un botiquín? Espérate, voy a mirar Detrás tu ya había un botiquín Bala Botiquín y balas No, balas de escopeta Y balas de pistola Eh, puerta Mmm Cago en los muertos de este juego Te lo juro, eh No me rayas, no Lo siguiente A derramar tercero, bicha A derramar tercero Mira como te viene a derramar tercero Porque es la suya Pues matalo Se cubre el cabrón Se cubre el cabrón Que mierda de armas te habíamos cogido Pues voy a coger Asha Y el me persigue Está bien, bicha El me tiene cariño El colega está solo, bicha Se siente Poco querido Poco respetado en su ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que para entrar aquí tengo que actrizar ¿Siempre? Parece que sí Posada otra vez ¿Qué hace? No te entiendo No, ni yo Estés Dale 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 fuerte Vamos a zumbar tío Si, es más fuerte eh Y los peñetazos Ahora Ya está Por nada Voy a ir con el tío Joder con el tío Abrí pa allí No, por ahí ya está Ya ha entrado Ah si Vale ¿Cómo te raya tío? Me rayo tela en este juego En este y en todos Si No lo voy a negar Cosa que Vale Vamos a ver por aquí La cosa que si te rayases tú a ti mismo nada más Estupendo de puta madre Pero si es que me rayas a mí Ya ¿Sabes? Me alegro Ah que te alegra, no? Ah bueno Te alegra de que yo pase un mal momento por tu culpa, no? Está bueno Igual que tú ¿Qué? Yo me alegro de que? Que yo pase un mal momento Mientras que yo No, yo me... Yo me alegraría si tú fuese como deberías ser Puedes pelearnos que le está sentando mal al juego, ¿vale? Por favor no pelear Ya me ingresa Ya me ingresa Ya me ingresa, por favor Ya me ingresa Papeto, ya me ingresa Mira... Mira... Ahí No hay de otra No ¿Para delante? ¿Para delante como los Alicante? Bueno... Está un poco raro, ¿no? No me digas que hasta allí vamos a tener que ir andando Si! Mira para atrás La pelota flotando La pelota flotando, guay Que mal rollo Que mal... Que? Mal rollito De ruido raro... De ruido raro... Ah, ¿qué pone? Murphy ¿Perdón? ¿Te atreves siquiera a pedirme que te perdone? ¿Cómo voy a perdonarte cuando has destruido todo lo que me quedaba en este mundo? Cada vez que te miro, lo único que veo es su rostro Solo te pedí una cosa Que fuera un buen padre para nuestro hijo Me has fallado Murphy Me has fallado a mí y has fallado a Charlie Y ahora no hay forma de recuperarlo No me llames, no me escribas No quiero volver a verte, Carol La mujer que... Y no hay forma de recuperarlo Y has fallado a Charlie Ya está, ya ha fallado a su hijo Charlie es su hija Ah... Carol... ¿Dónde llegaron esto? Vale, voy a extraer Menos más que no nos han hecho... El camino largo, ¿sabes? Venga, vamos a... Vamos a cortar un poquito Vamos, menos más, bichas Eso fue una parte del juego Si Y guardando Uff... Para atrás suya ¿Para atrás suya? Mira... Que es grande el juego, eh? Si, 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 es grandioso Mira para atrás Si... Pues nada, chavales... Espérate, que se vea... Mira la cara... La cara de él demuestra todo... La alegría y... Con su pudo madre Taciturno Tético Remata ya el vídeo Pues nada, chavales, espero que os estéis gustando Ya sabéis, suscribiros Dadle a me gusta A no me gusta... Me gusta, ¿sabes? Y comentar qué os parece este gameplay Yo creo que está siendo bastante interesante la historia De esa lejista, ocurriendo cositas bonitas ¿Bonitas? ¿Bonitas? Luces de colores, luces de colores Y nada, chavales, que nos vemos hasta la próxima Cuídese y un saludo Y una despedida Hasta luego